Hola, hoy vamos a practicar la defensa de las posiciones. Comencemos con las posiciones. Chegueo, gione. La primera posición es chun chun shogi, que es posición de jinete. La segunda es a shogi, que es paso corto. La tercera es a kubi, que es paso largo. Sigamos con las defensas. Chun chun shogi, he. La primera defensa es alemaki, que es defensa baja. La segunda es montonmaki, que es defensa media. La última defensa es olgonmaki, que es defensa alta. Chegueo, gione. Gracias. 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 Gracias.